¿Cómo estás, mi amor? Gracias por permitirme conversar contigo y por, por supuesto, poder conversar un poco acerca de tu bonito trabajo, de todo esto que realizas. Bueno, Marta trabaja en el área de la moda, una empresaria de la moda, digamoslo así. ¿Estás hoy día, actualmente, en este momento? ¿Dónde te encuentras físicamente? Ahorita mismo estoy en Nueva Jersey, en Jersey City. ¿Estás en Nueva Jersey? ¿Dónde estudiaste la carrera que te permite trabajar en todo esto? Bueno, te cuento que la carrera que escogí es algo que siempre me gustó desde pequeña. Nací en Caracas, Venezuela, pero me crié más acá en Brooklyn con mi abuela. Y lo que puedo decir es que fue como una transición. Siempre me gustó la moda, comencé escribiendo, pero de verdad como que ser una modista y entre otras cosas fue parte del crecimiento. Porque sabes que te mudas acá a Nueva York y es como que, bueno, ¿qué vas a hacer? Vienes en tu estatus de inmigrante y haces tantas cosas. Pero gracias a Dios, todos los trabajos que he tenido antes me han moldeado para la sabiduría que tengo ahora. Entonces, de verdad, me certifiqué. Fue reciente cuando una revista, la revista Elle, me dio como un sponsorship. Y tomé la clase y me certifiqué en lo que yo quería hacer. Pero como tal, no pensé que iba a ser mi trabajo. La moda, pero no pensé que esto era lo que iba a ser profesionalmente. Exactamente. No pensaste que te ibas a dedicar de lleno al mundo de la moda. Claro. ¿Pero eres diseñadora o sí? Sí he diseñado. He tenido muchas oportunidades como colaborar con diferentes marcas. Hice una colaboración con Traje de Baños, Avet Swim. Y estuvimos en la Semana de la Moda aquí en Nueva York. Eso fue súper grande, una meta grande para mí. Y tenía una marca de bolsos de maquillajes que eran hechos en Venezuela. Pero cuando las cosas se pusieron un poquito peores, pues dejé de hacerlo allá. Lo que quería era traer la esencia de las cosas hechas a mano aquí a los Estados Unidos. Y los hacíamos en Venezuela y también darle la bendición a diferentes de mis paisanos allá. De crear su trabajo y mostrarlos acá. Y bueno, te cuento que me estaba riendo porque cuando me meto en el live, que te veo a las ocho de ellos, nosotros como que nos llamamos. Porque mis ojos están pintados de color anaranjado, como tu camisa. Y estoy vestida de gris. Yo le dije, Sergio, como que nos llamamos mentalmente en la moda. Nos pusimos de acuerdo. Igual es hoy. Sí. ¿Qué significa, Marta, el hecho de que una joven como tú, latina, de origen latino, esté hoy realizando el trabajo que realizas? Es decir, ella, por supuesto, está conectadísima con el mundo de la moda. Ha vestido a muchísimos famosos. Ha vestido, además de todo esto, hace una labor espectacular, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué significa eso en un mundo tan competitivo como en el que te desenvuelves, Marta? Bueno, yo siempre digo que para lo más importante en este entretenimiento, en este mundo del entretenimiento, es ser tú. Cuando tú entras con una mentalidad de que, sabes, lo que yo aporto es único, no estés pendiente de si esta persona hace esto, si esta otra persona está haciendo lo otro, porque al final todos tenemos nuestras propias metas. No podemos comparar el propósito de cómo llegamos aquí o cómo nos desenvolvemos. Claro, podemos aprender de muchas personas. Ahí te puedo dar Carolina Herrera, que para mí, sabes, que a veces las personas me digan, mira, tú literalmente eres como la pródiga de Carolina Herrera, ya casi siendo una venezolana en Nueva York, con éxito en la moda. Y para mí es inspiración para aprender, pero también he luchado mucho para mis logros. Y anoche me encontraba con muchos sentimientos como te escribía, porque yo decía, venir acá, llegar acá de Venezuela, no fue como que ahí llegaste y ya tienes todo. O sea, yo me he desenvolvido en muchos trabajos, desde hoteles a supermercados, tiendas, o sea, you name it. Entonces, ahora cuando la gente me dice, ay, que eres muy afortunada, yo le digo, no, afortunada no. Esto ha sido luchar bastante, como dices, echar para adelante y no darme por vencida y saber que la esencia que yo tengo y lo que yo puedo aportar cuando me conecto con algún artista o incluso mi moda personal. O sea, yo veo que cuando yo posteo algo que yo me pongo, no veo a nadie que se parece a mí o que se vista como yo. So, siempre es mantener esa esencia que tengas tú personalmente y si tienes eso en ti, que tú eres única y lo que tú aportas, de verdad, no tienes que estar pendiente de lo que pasa alrededor ni sabes lo que hacen los demás porque al final tú tienes un propósito y una meta y eso es lo que te va a llevar más allá a donde tú quieres llevar. Así es, qué bonito, qué bonito, de verdad. Disculpen a Marta que sí, dijiste una palabra, pero recuerden que Marta tiene muchos años viviendo aquí y quizás cuando habla español se complica un poco. Habla español a veces, pero disculpen. A veces en español, si dijo una palabra, no me la critiquen, por favor, cónsale. Es que dijiste desenvolvido y desenvuelto, pero no importa. Son cosas que pasan cuando uno tiene los dos idiomas en la cabeza. Pero bueno, lo importante es que es todo... Lo que puedo decir es que me puedo desenvolver en español e inglés. Eso es otra, sabes, que eso es bueno. Cuéntanos, ¿qué tiempo saliste? ¿Hace cuánto tiempo ya saliste de Venezuela? Bueno, de verdad, yo creo que ya a partir de los 7, 8 años comencé a viajar bastante. Mi papá viajaba mucho y él trabajaba para Aeropostal a las de Venezuela. Oh, qué bonito. Teniendo la oportunidad de siempre viajar y mi abuela, mi mamá venían mucho a Nueva York, compraban cosas, regresaban a Venezuela. Entonces ya en un tiempo mi abuela decidió que... Ella fue... Ella es la persona que, sabes, dijo, la mejor oportunidad de nosotros venirnos para acá. Eso de verdad te puedo decir como... Puede ser unos 30 años porque me veo así, pero acabo de cumplir 39 años este año. Y pues llevo muchos años aquí como tal. Muchísimos años y bueno, y por eso has logrado muchas cosas. Me encanta porque no solamente trabajas por tu beneficio personal, por supuesto, como todos le echamos pichón y queremos hacer cosas buenas, sino que también has llevado adelante, Marta, un trabajo también para ayudar a otros. Creo que eso me llama mucho la atención de parte de lo que tú has venido haciendo. Y de hecho tienes una organización sin fines de lucro que también busca ayudar a otras personas. The Sisterhood of Faith se llama, ¿no? Sí, ahorita estoy... Bueno, voy a... Estamos que vamos a cambiar el nombre porque cuando abrí la organización humanitaria, era con una compañera mía. Y bueno, dijimos que ella estaba haciendo más trabajos para el área de Puerto Rico. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer... O sea, yo quería que mi organización voluntaria fuera más mundial para aportar a diferentes países, diferentes organizaciones, pero ahora mismo está un poquito on pause hasta que se pueda cambiar, tú sabes, el nombre de la compañía. Pero gracias a la Plataforma en la Moda he tenido oportunidades con Univision, de transformar hogares, escuelas que necesitaban. ¿En qué consiste este trabajo, Marta? Bueno, las organizaciones, vamos a suponer, depende si voy a visitar a los niños que tienen cáncer, vamos a suponer. Y con la moda, digo, bueno, si tengo una plataforma, ya solo moda, quiero que sea una plataforma para inspirar a otras personas, incluyendo a jóvenes inmigrantes que han llegado a este país, o están en otros países con sueños como yo. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta plataforma que a veces también las redes sociales puede ser un lugar positivo o negativo, pero cómo podemos transformar eso en algo más positivo? Entonces, en ese sentido, con el trabajo humanitario, si contacto a una organización con los niños de cáncer, contacto a marcas con quien yo trabajo de juguetes, o que quieran aportar donaciones. Entonces, yo digo, mira, vamos a ir. Ya he hecho dos misiones. Una fue en Puerto Rico y una fue en Nueva York, donde visité a niños y llevarle 300 juguetes a diferentes niños de alegría, leerle libros, pasar el día con ellos. O sea, para mí eso es grande, porque es un día que tú tienes que esperar también, pues, que te aprueben la organización y ciertas cosas así. Y depende de lo que hagas. Entonces, he hecho trabajo humanitario en cocinas, donde le cocinamos a las personas, vamos a suponer, a las personas mayores que no pueden cocinar todos los días o tienen enfermeras y cosas así. Entonces, hemos hecho trabajos así, huracanes, estuve en el Huracán María de Puerto Rico, casi 60 días ayudando allá. Llevamos suministros, comida, Y te gustaría llevar este trabajo quizás a quienes necesitan tanta, hay tanta necesidad, por ejemplo, en nuestro país. No sé. Bueno, he aportado a muchas, he trabajado con muchas organizaciones, incluyendo cuando he viajado a Puerto Rico. Hago trabajos con otras organizaciones que están aportando, o si veo que alguien está aportando algo, veo cómo puedo donarle a esa causa. Obvio, a esta altura todavía no tengo el dinero que quisiera para aportar tanto así, pero donde pueda, y siento que donde Dios también me ponga el corazón para poner mi obra, lo hago. Entonces, he ayudado, sí, y he hecho cosas aquí también. Hay un restaurante aquí que se llama El Cocotero, y ellos hacen algo anual para ayudar a Venezuela, y he aportado con ellos una vez. Entonces, sí, he aportado ciertas veces para cosas de Venezuela, claro que sí, porque es mi país, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Y eso siempre tiene que estar, o está presente en ti. Y si alguien de pronto viene, y está en esta área que tú te manejas, que es tan complicado, yo veo que, bueno, que como los medios, y todo este mundo del entretenimiento es siempre como muy competitivo, ¿qué recomendación le darías? Supongamos que estamos aquí conversando con alguna chica, una jovencita, o un joven también, porque hoy día este mundo de la moda es, bueno, es tan amplio. ¿Qué recomendación le darías para seguir con su sueño, y de pronto ve que todo se le cae encima? ¿Qué sé yo? Tantas cosas que pasan en el camino, Marta. Bueno, yo soy una cajita de sorpresas, o es, depende, tú sabes, puede ser si es una modelo, si eres una modista de moda, tener una organización, crear una marca, para ser una empresaria, para mí de verdad, algo que yo he hecho es, incluyendo amistades mías, que me han preguntado, yo siento que hay espacio para todas, ayudar a otra persona no duele, no te, sabes, como que es una bendición, porque no te llegará la bendición igual, como lo estás haciendo para aportar a esa persona, pero te llegará de otra manera, tener una mente abierta para ayudar, dar consejos, yo te puedo decir, yo llevo casi 10 años en esta carrera, y como en septiembre me acaba de firmar una agencia, la fe, la paciencia, la paciencia, wow, imagínate, claro, ser paciente en tu sueño, porque acuérdate que tu visión, no la tiene todo el mundo, tu sueño, lo que tú sientes, que Dios puso en tu corazón, que tú puedes crear, no, no todo el mundo va a creer en ti, so, queda en ti, creer en ti misma, y no, y no ver que las cosas son imposibles, porque todo es imposible para el que cree, ¿verdad? y especialmente para mí, yo respeto las religiones de todo el mundo, pero yo creo mucho en Dios, y para mí ha sido la fe, y tener mucha paciencia en mi caminar, en los tiempos malos, en cosas que no han sido tan buenas, que han pasado en mi vida, pero, ¿cómo puedo convertir esas cosas malas, en cosas buenas? so, eso es lo que yo, hay un dicho que es en inglés, pero voy a tratar de decirlo en español, que, en cada minuto del día, que pasa algo malo, al final del día, vas a ver algo bueno, so, en eso es, para mí, lo que me ha ayudado, tener paciencia, o sea, yo he escuchado muchas veces, ay, ella es fantasiosa, o, cree que va a llegar aquí, y no va a llegar, y ahora, verme, o sea, llegué el año pasado, a dos pantallas de Times Square, y eso fue, o sea, con las marcas que he trabajado, todavía no estaba firmada una agencia, y decir, wow, como que, Dios, me has elevado, a donde he querido llegar, así es, así es, así es, y aquí veo a todos mis tíos, que están conectados, desde Guarenas, la familia Medina, a todos, imagínate, a noche tuvieron lluvia, bastante, vale, la gente, que a noche, llovió muchísimo, en Guarenas, espero que estén bien, la gente conectada, gracias, qué bonito, que se conecten, para ver a su sobrina, que aquí está conversando conmigo, gracias por eso, de verdad. Una persona que, vi que entrevistaste reciente, Yare Elvis, que es una venezolana, que caminó en la semana de la moda, y a ellos nos conocimos este año, porque estábamos en una, comenzó como una competencia, para la moda, de traje de baño, de Sports Illustrated, pero, o sea, como somos las únicas dos venezolanas, las dos estamos diciendo, nos tienen que coger, para que salgamos las dos, ay, claro, la portada, Yare Elvis, aquí está, Yare Elvis, qué bonita, la estoy viendo, que está escribiendo un poco de corazón, eso, quiero mandarle mucho amor, porque ella ha sido también una, una amiga y hermana venezolana, y las dos nos ayudamos mucho, y hemos ido a pasarelas, o, de verdad, este, mandándole mucho cariño, y mi mamá y mi papá, que me están mandando bendiciones, eso, 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 eso no tiene precio, ¿verdad? No, una de las cosas, orgullo es mi abuelita, que fue la que me trajo aquí, y este año cumplió 89 años, y es la única abuela que me queda, o, de verdad, eh, me da mucho orgullo, que ella pueda, que yo pueda contarle ciertas cosas, o sea, ahorita está perdiendo un poquito, la, el conocimiento de cosas, pero, me da mucha felicidad, que hasta dar, y que yo he podido lograr, y llegar a donde estoy, y, contarle, pues abuela, mira, pasó esto, te enseño que salí en una revista, y cosas así, entonces de verdad, mi consejo es, si tienes alguna, un sueño, sigue, como he dicho, paciencia, es como que de verdad, para mí la llave que ha sido, eh, para seguir con mis sueños, y la, y fe, y que nada es imposible. Así es, así es, como alguien dice por aquí, por tu fe, has llegado a donde estás, así que, qué bonito, qué bonito mensaje, me encanta haber conversado contigo, por aquí te dice, mi negra linda, no cambies, gracias, por tu oportunidad, porque le estaba contando a mi papá, que, me río, porque a mi papá le encantan mucho las noticias, y es algo que él me ha enseñado, desde que era, pequeño en Venezuela, ok, cuatro o cinco años, me sentaba a ver las noticias, en Venezuela con él, de ti, yo decía, espérate, hasta, hasta, yo no me sé mucho las noticias, pero, que me da mucho orgullo, por ser, por estar, entrevistada, con un, sabes, reportero tan, respetado, y conocido, país, exacto, yo tenía cinco años, y yo tenía como unos cuantos años, de televisión, estas entrevistas más importantes para mí, eso de verdad, que muchas gracias por tu plataforma, y por haberme dado esta oportunidad, a ti mi amor, a ti, mucho éxito, gracias por ser ejemplo para muchos, estos son los ejemplos que me encanta, mostrarle al mundo, de lo que estamos hechos nosotros los venezolanos, donde quiera que nos encontremos, un abrazo gigante, muchísimas bendiciones, sigue con tu trabajo, estaremos pendientes de ti, síganla a través de su cuenta en Instagram, arroba Marta Luna, TH, arroba Marta Luna, por allí la pueden seguir, y verán un poco de su trabajo maravilloso, que realiza, en el área de la moda, y como poco a poco, bueno, ha ido creciendo, creciendo, bueno, digo yo poco a poco, pero ya han pasado unos cuantos años, sí, sí, bueno, es como, sabes que en Venezuela tenemos nuestros dos apellidos, mi nombre es Marta Luna Medina, pero, aquí para hacerlo más artístico, pues Marta Luna, y bueno, de verdad que sí, si tienen alguna pregunta, siempre respondo cuando pueda a mis DMs, y, lo que puedo seguir haciendo es inspirar, y ser un orgullo para mi país, espero para todos, claro que sí, bueno, para mí, tenlo por seguro, tenlo por seguro que es así, besos gigantes Marta, y gracias, muchas bendiciones, gracias para ti, vale, bye, bye, bye,